Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Espacio Reservado. En esta oportunidad iremos al Autódromo Municipal de Rosario, Juan Manuel Fangio, para hablar con su presidente Claudio Díaz, con el que estaremos hablando sobre la agenda del autódromo, lo que ya pasó, lo que significó para Rosario el regreso del plano internacional con el TSR Sudamérica y lo que se viene en el resto del año. Hace rato no venía una categoría internacional a nuestra ciudad y el hecho de que concurra el TSR Sudamericano significó comenzar el año justamente por una categoría con pilotos de Uruguay, Brasil, Argentina y equipos de esos países. Y por el otro lado, el colocar a Rosario en muy buen plano porque es una categoría que corre cuatro carreras en nuestro país y una de esas cuatro fue justamente la de Rosario. Así que muy contento, se hizo con un muy buen marco de público y en una categoría que creo que está comenzando, inició sus pasos en pandemia, cosa muy complicada, y que va día a día sumando autos y muy buenos equipos y una categoría internacional homologada en todo el mundo, también se corre a nivel indial esta categoría. Automisión fue una muy buena experiencia que hicimos el año pasado, un conjunto con un emprendimiento privado, se volvió a repetir este año y está dentro de objetivos nuevos del autódromo, que no es solo la del automovilismo de competición, esto quiero aclarar, a nosotros que nos gustan los autos queremos carreras todos los domingos, pero bueno, eso no es posible y este es un predio como ustedes verán, de 60 hectáreas, muy grande, entonces entendemos que hay que generar otras cosas. Entonces dentro de ese nuevo objetivo que nos planteamos que complementa el automovilismo de competición, un espectáculo como el del sábado y domingo, el domingo hubo mal tiempo pero el sábado se aprovechó a full, en donde hubo distintos espectáculos en pista, muestras dinámicas y estáticas de autos antiguos y de motos antiguas y deportivas, espectáculos, desfiles de moda, patios de comidas, juegos para niños, es decir, un enfoque que si bien tiene el centro en el automovilismo, no es propiamente el automovilismo de competición. Lo vamos a volver a repetir, no con el nombre de Autovisión, sino ya con lo que es tradicional en nuestro autódromo, en su cuarta edición, que es el Motorfest, que va a ser en el mes de septiembre. Sí, estuvimos hablando cuando las negociaciones previas para Tango, el grupo Tango, la empresa Tango, TC2000 y el Top Race y hemos acordado las dos carreras. En el mes de junio va a estar el Top Race, que también es una categoría que ha crecido muchísimo, con un excelente parque automotor en las tres versiones que tiene, así que va a ser también la otra categoría nacional que nos va a visitar. Y así que bueno, estamos con una programación de los próximos meses muy activa. Bueno, estuvimos charlando, este año lo veo muy complicado, porque tenemos ya nosotros un calendario y también la ACTC en sus distintas categorías. Estuvimos el año pasado en la ACTC y estuvimos en la carrera de San Nicolás, cuando vino el Turismo Carretera. Estuvimos nuevamente reunidos con los dirigentes del ACTC. La intención nuestra es que vuelva el Turismo Carretera al autódromo. No va a poder ser este año, porque ya está el calendario, pero estamos manteniendo el contacto con ellos. También siempre cuidando lo que es los dineros del autódromo, ¿no? Sabemos que traer el Turismo Carretera es un riesgo grande y hay que trabajarlo muy bien. Y las otras categorías de la ACTC nos entusiasman, tanto el Mouras como las pick-ups, que puedan visitar nuestro autódromo. Las tratativas están, estamos en diálogo, pero son muy demandadas y nosotros también tenemos que cuidar en algún aspecto la faceta económica y financiera del autódromo, que es una empresa del estado municipal. Bueno, y ya pensando un poquito más por fuera del autódromo, se hablaba de un proyecto para ampliar el número de fechas posibles que se pueden hacer en el autódromo. ¿Cómo está avanzando ese proyecto? Si hay posibilidades de que se puedan llegar a concretar esa apertura para que el autódromo pueda tener más carreras por año. El año pasado, el intendente de la ciudad, el doctor Pablo Havkin, envió un mensaje al Consejo Municipal para que haya ocho carreras al año. En este tema de las ocho carreras al año, nosotros lo apoyamos lógicamente y queremos más. Vamos a ver, depende del Consejo Municipal. Y lo otro que también creemos que hay que realizar en nuestro autódromo son las picadas, el cuarto de milla, que está prohibido por el Consejo Municipal. Nosotros entendemos que con un error, es un error prohibirla. Seguiremos charlando para que puedan estar en nuestro autódromo, el cuarto de milla, que es un deporte del automovilismo de competición. En esa visión que nos planteamos de que no sea solo automovilismo de competición, sino que sea un espacio para toda la ciudad. Ahí tuvimos cuatro recitales muy importantes de convocatorias entre los 12 y 14 mil personas. Cuatro hubo de ellos a fin del año pasado, Abel Pintos y Serrat. En el caso de este año fue con Ricky Martin y con Sabina. Y de no haber sido por el autódromo, esas giras internacionales no podían haberse concretado. Hubo ese número de gente sentado, lo cual es el lugar que da para esto. Y también para las fiestas electrónicas, que siempre generan algún problema en muchos lugares. Acá pudimos hacerlo, tanto con los empresarios que se acercaron, la municipalidad, la provincia, con todos los recaudos y pudimos hacerlo. Lo cual es ganar un espacio más para la diversión, la industria, el entretenimiento, que significa no solo entretenimiento, sino trabajo dentro del autódromo de la ciudad. Claudio, muchas gracias. También felicitaciones por el aniversario que está cumpliendo el autódromo este año. Y bueno, esperando que tenga un gran año y que se puedan dar todos estos eventos que estuvimos hablando. Bueno, ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes por acercarse aquí. En referencia a los 40 años, hemos también pintado dos murales muy lindos, muy creativos de las personas que lo hicieron. Y estamos transcurriendo esos 40 años de festejo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Ahí pasaba la palabra de Claudio Díaz, el presidente del autódromo de Rosario, en el que nos comentaba cómo fue el regreso del TCR de Sudamérica con esta categoría internacional a Rosario. También hablábamos sobre la posibilidad de tener a Top Race, que ya está confirmada para junio. Y además, se aventuró a intentar traer de vuelta el turismo en carretera y quizás el desembarco de alguna categoría. De las ACTC como el Mouras y las Pickups. Esto pasó en Espacios Reservados. Seguinos en nuestras redes sociales y en YouTube como Yesen Multimedios para seguir toda la información de nuestro espacio. ¡Gracias!